Les comento, Aleli es mi niña de 4 años, que está acá conmigo al lado. Ella nació con una malformación neurológica congénita. A raíz de eso tiene una parálisis cerebral y una encefalopatía epiléptica, que para la complejidad del caso se la deriva a Buenos Aires, al Hospital Garrahan. Entonces, lo que nosotros estamos organizando ahora es una peña beneficio de Aleli para recaudar fondo para los viajes. El tratamiento de Aleli es de por vida, así que lo que a nosotros nos está costando un poco es el costo de los viajes, o sea, mantenernos allá en Buenos Aires, la verdad que es bastante complicado, digamos. Así que bueno, nosotros lo que ahora queremos invitar es a la Peña Solidaria, el viernes 2 de junio, en la Peña Nativa Martín Fierro, donde actuarán La Incendiada, Mauricio Andrada y su grupo, y Herencia Chamamé. Esta peña se va a abrir a las 22 horas, hasta las 2 y media de la mañana aproximadamente. Va a haber servicio de cantina, donde puedan la gente consumir algo, compartir. Invitamos a las familias en particular, digamos, porque es un ambiente familiar, la Peña Nativa Martín Fierro. Así que bueno, recordamos, es a beneficio de Aleli para recaudar fondo para sus viajes a Buenos Aires. Y bueno, le invitamos a toda la gente que quiera participar, colaborar. Las anticipadas están 100 pesos, en Puertas se van a vender a 120 esa misma noche. O si no, pueden ser reservas a los números 3624-565734 o al 3624-250319. 925.